La entrega de más de 8.700 toneladas de azúcar convierten a este central en el tercero de 100 fuegos en cumplir con el plan propuesto. En un escenario marcado por la carencia de materias primas y otros insumos, se impuso el ingenio y capacidad de entrega de los trabajadores. Tiene significación especial porque este resultado impacta directamente en la vida de todos nuestros pobladores. Entonces, ganar la batalla de la zafra es ganar la batalla de la economía, puesto que sigue siendo la producción de azúcar uno de los eslabones fundamentales del desarrollo económico del país. En el acto fueron reconocidos los obreros más destacados en la contienda. Así, operadores y trabajadores integrales recibieron el agasajo de sus colegas. También se reconoció a unidades y empresas que han apoyado en la molienda. El partido y el gobierno del territorio resaltaron además la labor de encadenamiento productivo que cumple el ingenio, con la entrega de más de 5.000 toneladas de meladura para el trabajo de la industria de alcoholes al Fixa Plus S.A. Por varios días continuará la molienda en Antonio Sánchez, central que junto a Ciudad Caracas y 14 de julio marca la delantera de la zafra en Cuba. Aliena Armas Enríquez, Notisur.